Desde hace años hay empresas que trabajan para iluminar calles, plazas y hogares con bioluminiscencia. Varias de ellas ya han conseguido captar la atención de algunas instituciones y están demostrando que la bioluminiscencia podría ser utilizada en espacios públicos. El filósofo griego Aristóteles describió la bioluminiscencia en luciérnagas como un tipo de luz fría. Los mineros del carbón han usado luciérnagas en frascos como iluminación dentro de las minas y muchas tribus de la India han utilizado hongos brillantes durante años para alumbrar la selva. ¿Qué es la bioluminiscencia? La bioluminiscencia es la capacidad de producir luz a través de una reacción química en la que intervienen el oxígeno y una luciferina. Esta última es una molécula capaz de emitir energía en forma de fotones al entrar en contacto con las moléculas de oxígeno. Este fenómeno natural es observado en insectos, hongos y en ecosistemas marinos. Por ejemplo, las luciérnagas se iluminan para atraer parejas. El rape un pez de aguas profundas permite que bacterias bioluminiscentes se establezcan en un lóbulo sobre su cabeza como señuelo para sus presas y algunas especies de algas emiten destellos luminosos como respuesta a movimientos bruscos en el agua circundante. Según algunos estudios científicos, se calcula que el 76% de las criaturas marinas comparten esta peculiaridad. Curiosaver. Ciencia y tecnología. El reto al que se han lanzado algunas empresas e investigadores es utilizar a estos organismos como alternativa de fuente de luz para ciudades, centros públicos e incluso para el uso doméstico. Un pueblo francés al norte de Francia ha creado un proyecto local con el objetivo de encender las vías públicas utilizando este método. Para ello han utilizado cilindros llenos de bacterias microscópicas. Estos organismos se encuentran nadando en una mezcla de agua salada con nutrientes y oxígeno proporcionado por el bombeo constante de aire dentro de los cilindros. Para que dejen de alumbrar simplemente se corta el suministro de aire, esto hace que las bacterias entren en un estado anaeróbico donde no producen bioluminiscencia. El proyecto no solo está teniendo un impacto positivo a nivel local. También se ha extendido a espacios más grandes como el Aeropuerto Internacional de París, donde están implementando esta tecnología natural. Los defensores de este método argumentan que la bioluminiscencia producida por bacterias podría ser una forma sostenible y eficiente de energía, por lo que podría ser una alternativa real para iluminar nuestras vidas. Glogui, compañía que impulsa esta tecnología, actualmente está desarrollando una materia prima líquida que en teoría es infinitamente renovable y está hecha de microorganismos bioluminiscentes. Aunque las bombillas Glogui producen menos intensidad de luz que la mayoría de las bombillas LED modernas, este pueblo al norte de Francia ha creado una sociedad con esta empresa y ha invertido miles de dólares para convertir la ciudad en un laboratorio de a gran escala. Una de las características de este método y que resulta atrayente es que al parecer el proceso de fabricación consume menos agua que la fabricación de luces LED, libera menos CO2, y la mezcla líquida que utiliza es biodegradable. La idea es ver qué tan factible es este método y si el experimento en esta ciudad tiene éxito, esto podría dar paso a una transformación en los sistemas de iluminación en toda Francia. Glogui es la primera empresa del mundo en alcanzar este nivel de experimentación, y dice estar en negociaciones no solo con Francia, sino también con Bélgica, Suiza y Portugal. Sin embargo, este tipo de tecnologías también tiene sus desventajas. Como las bacterias bioluminiscentes están vivas, se requiere de condiciones climáticas específicas para que emitan los destellos de luz y al parecer lograr eso no es tan fácil. El fenómeno dependerá mucho de la temperatura ambiente y el invierno podría ser ese obstáculo a sortear a la hora lograr la implementación de esta tecnología. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!